¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Gol! Desarrollan aquí, se van preparando, ¡pulido! ¡Gol! Vamos, Kar, ya ganó Damián, ya ganó Damián, levanta a servicio. ¡Gol! ¡Gol! ¡Y llega que ya! ¡Y llega que ya! ¡Gol! 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 ¡De los Tigres! ¡Lleven Bocú a la poli! ¡Eh! ¡Lo hemos tallado, Thor! ¡Impresionante! ¡Tres, bien! ¡Tres, bien! ¡Llevenos! ¡Es Gignac! ...le te viene el cuerpo, protege la pelota y la cuchara... ¡Sosa para que llegue! ¡No! ¡Gol! ¡No! ¡Se abrirá un poquito del gran servicio! ¡Remote! ¡Gol! 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 Le va a ir apretar Guillaume, no hay falta, no hay falta, no hay falta, la tiene Guillaume! ¡Qué forma de comprometerse, Profe! El 4-meta de Dolpho Cota produjo microinfartos en base al pueblo en esta zona. Sosa, que se ve en el área, sigue Sosa! ¡Cota! Y la reacción de Clota es formidable. Ramón para sacar a las Chivas. ¡Gol de las Chivas! Que es ese equipo que impulsa a Zaja! Se ve todo como un equipo empieza a caer en la actitud de fusion, cómo se enganchó con Edgardo Marín. que no puede pegar porque está adelantado Nahuel, no se animó después viene la panta de Damián Álvarez y tarjeta Karina así es la tarjeta de amonestación para el número 11 de los Tigres que va y le pide a Alan Pulido que se levante, que no tiene nada y bueno, tira de codazos, ojo con la chilindrina empiezan los empujones también el número 8 perdón llegaron empujando a Pizarro viene Nahuel a encargarse con Rodolfo Pizarro, el árbitro está cerca también llega el auxiliar siguen los empujones, cae otro hombre es la pasión de una final se puede Jair Pereira el que la tiene es el Chucososa Ismael le pegó y gol de Tigres a dos del final la agarra en las afueras al área el Chucos y sacó un bombazo que le devuelve el aliento la vida el ánimo a los Tigres en la recta final ahora si va por un gol y tiene 3-4 minutos cuidado Chivas el que la tiene es André Pierre Gignac tocando para Sosa, Sosa adelanta Sosa en el área sigue Damián, sigue peleando la pelota sigue en la deriva que dice el árbitro, está parando el partido porque ahí fuera de juego fuera de lugar pelota para las Chivas se le detuvo el corazón a todo el estadio claro que se puede marcar con la inercia la gente ahí en la pelota en disputa porque no, si hay que ver la reflexión a ver Pablo, que me dices ahí está a mi me parece que es penal clarísimo clarísimo era André Delfín Santander ve su reloj Santander ve su reloj Chivas es campeón del fútbol mexicano Chivas, campeón Chivas, campeón del fútbol mexicano le ha ganado a los Tigres dos goles por uno llegó a la doce para el rebaño llegó a la doce para el Guadalajara llegó el doblete para las Chivas bastante bien bastante bien ahí pelea con Dueñas y la que está del cuerpo técnico dejó de la cara Chivas es campeón del fútbol mexicano y así lo celebra el pelado y así lo celebra los jugadores de Chivas tiene, quiere pelea Dueñas está calientito y quiere a ver quién se la va a pagar mira allá va mira sí están buscando a Miguel Ponce los jugadores de Tigres y desafortunadamente en lugar de estar hablando de la celebración los jugadores de Tigres principalmente Jesús Dueñas está buscando pleito con Miguel Ponce capitán del rebaño va a recibir el trofeo que acredita al Guadalajara como campeón del fútbol mexicano campeón del clausura 2017 los Chivas rollados del Guadalajara Carlos Garcido levanta en todo esto el trofeo y 45 mil personas acompañan la celebración y se entregan al rebaño al Guadalajara que es campeón que gana la 12 que alcanza el rival alcanza la América y no te lo completes los chicos de Almeida las Chivas son campeones del fútbol mexicano Pablo Ramírez ahí está un mando flaminante guateos Almeida en pedido con el fútbol arriba toda la gloria por el equipo de la Chiva valladas del Guadalajara y el hombre que alguna vez dijo yo no tengo otra opción que jugar de la fútbol mexicano pero creo en ellos ha venido habrá que decirlo ha revolucionado la estroscura de Chivas empezando por la mentalidad antes de tirándose hacia el público para celebrar con ellos porque lo decíamos durante la previa ahí van a encarcer ahí van a hablar y seguramente todo un estadio con una silencio que respetará este momento al lado de la cara Chivas está dando un lujo porque dar a un título cada 10 años la grandeza de este equipo necesita más campeonatos esas caras esas caras de satisfacción de los millones y millones de seguidores y que se van a multiplicar después de este título porque el Guadalajara y su grandeza hoy reciben un impulso enorme gracias a este grupo de jugadores aquí la oración de todo el grupo y el aplauso de la gente que los acompaña vivalo siéntalo y si es aficionado de Chivas también rece porque llegó la 12 al rebaño sagrado impresionante momento porque hay momentos como cuando levantas el trofeo cuando vas la vuelta olímpica pero este momento habla de la unión de lo cerrado que está el grupo ahí ahora sí a desbocarse a desbordarse en la celebración como lo van a hacer todos los seguidores de Guadalajara que aquí empiezan a escuchar los tonos del mariachi con ese himno de las Super Chivas que vuelven a hacerlo las Super Chivas de la Copa Número 12 del doblepe en este semestre del título como bien lo recién consiguió lo que tanto quería la Liga para Chivas lo deseaba con toda mi alma yo he jugado al fútbol por mucho tiempo pero conmigo yo sabía que podíamos llegar a esto estuve siempre convencido de este grupo y en un año y ocho meses este grupo de mexicanos hizo muchísimo y creo que la gente lo reconoce pero en mérito al trabajo a la humildad a la unión y yo realmente era de desear algo en mi vida aparte del bienestar de mi familia de la salud era este título la verdad que lo pensaba toda la noche lo soñaba sabía lo que me esperaba si no lo ganaba pero bueno dimos una demostración de carácter los jugadores de entrega de humildad y son grandes intérpretes soy totalmente agradecido a ellos que momento no compartirlo con su familia si están mi papá mi mamá sobrinos mi señora mis hijas y ahora quiero dar la vuelta como le dije con mi papá chao chao